El trabajo infantil es cuando niños y niñas menores de 16 años participan en cualquier actividad laboral. Algunos efectos del trabajo infantil es que priva a los niños y a las niñas y adolescentes de disfrutar de su infancia, interfiere en la enseñanza obligatoria, priva a los niños del tiempo de juego, recreación y descanso, obliga a asumir esfuerzos y responsabilidades laborales propios de los adultos, representa perjuicios en el bienestar físico, mental, afectivo, social y moral. ¿Cómo van a trabajar para tratar de erradicar esto? Fundamentalmente, bueno, fortalecer las capacidades instaladas que ya existen en las distintas instituciones, bueno, ministerios, agencias, sindicatos y empresas. Hoy actualmente estamos trabajando con todo, no solo queremos erradicarlos, justamente queremos prevenirlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los distintos dispositivos y las articulaciones que pueden haber en términos institucionales y en territorio particularmente? ¿Qué tipo de cosas o tareas se están implementando para justamente erradicarlo? Bueno, el Plan Nacional, que tiene plazo de vigencia 2018-2022, tiene seis objetivos y uno de los objetivos, el primero es el de difusión, capacitación y sensibilización a público en general, actores, sobre todo a actores de la sociedad civil, a funcionarios. Ese es como un gran objetivo, de difundir la temática, sensibilizar, capacitar, porque hay mucho desconocimiento. Eso se viene trabajando muy bien. Después hay otros objetivos, por ejemplo, el de medición, que con la EANA se ha avanzado mucho. Y como les decía, un objetivo sobre el que estamos trabajando fuerte y hay mucho para trabajar todavía, y mejorar la articulación entre el nivel nacional y el nivel provincial. En la Argentina, el trabajo infantil está prohibido por ley y se sanciona penalmente a quienes se beneficien económicamente con él.